Mala mía, si es que ese man se quedo, ese man se quedo y tiene que seguir Que verga de largo No tengo pruebas pero tampoco tengo dudas Conto, 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 conto Ay dios mio Si me esperas, ahora Ahí esta, se le vienen El es un R1, el es un R1, esperate Gordo Oscar y verga, no Como es que le digas Acuerde los 3 Nooo Mírame, mírame, tírame, tírame Atrás, 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 atrás Venga, venga, excelente No le mientas Oye, juega bien chucho a tu madre ¿Por qué les mienta? Toca, 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 solo toca y espóyate Ahí va la rata, ahí va la rata Ahí va la rata Ahí va la rata Rata Un paro interceptado, no ha completado la jugada Un momento Ese Gabo, eh, que mierga Un momento 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 Puedo Apuérate con Alfredo, apuérate con Alfredo Apuérate con Alfredo, 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 apuérate con Alfredo.